El joven que recibió un impacto de bala en la cabeza aún no ha sido reconocido, se encuentra internado en el hospital japonés y su vida estaría en riesgo. Su estado es crítico. Los galenos del hospital japonés indican que el joven se debate entre la vida y la muerte, ya que el proyectil en la cabeza afectó de manera considerable, llevando un coma profundo a este joven, el cual aún no está identificado. El hospital entra por la parte lateral, la parietal derecho y se incrusta el proyectil en la fosa posterior. De inmediato fue atendido en el hospital, fue derivado de un hospital de segundo nivel, en la cual llega intubado y de todos los estudios que se hicieron fue necesario intervenirlo quirúrgicamente. ¿Se le creó la bala? No, en este caso son esquilas que han quedado dentro de la parte del cráneo, han hecho limpieza quirúrgica los especialistas y en este momento se encuentra en la sala de reanimación todavía por falta de espacio en terapia. Es un paciente crítico grave, pero que el hospital se está haciendo cargo de todo el apoyo necesario en cuanto se refiere a medicamentos, ¿no? Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Plan 3000 trata de averiguar dónde se suscitaron los hechos, ya que el lugar donde fue encontrado el joven sería un escenario secundario de donde se cometió este crimen. Justamente eso se está investigando, ya que en el lugar del lecho no se ha encontrado el charco de sangre característico, un tipo de herida de esa naturaleza. Al parecer el lugar del lecho donde ha sido auxiliado sería una ramificación del lugar principal del lecho o el escenario primario donde... ¿Lo habrían abandonado en el lugar? O sea, lo habrían trasladado tal vez de otro lugar para poder dejarlo en ese sitio. En este momento estamos realizando algunas dirigencias investigativas. El herido, que es NN al momento, no se tiene ningún dato, más bien vamos a pedir la colaboración para que mediante las imágenes tal vez algún familiar o conocido pueda apersonarse a la felicidad del Plan 3000 para que nos pueda dar algunos datos sobre el herido y este hecho se ha suscitado en Villa Moderna. No se descarta que la figura del lecho se adecue a un intento de homicidio por ajuste de cuentas o un posible robo de sus pertenencias.